¿Y qué pasa con la justicia cuando, por ejemplo, hablamos de un caso tan resonante como fue el caso Lucio Dupuy, que sigue estremeciendo a la hora de leer o escuchar la autopsia, por ejemplo, y los maltratos que sufrió el pequeño? ¿Por qué los jueces siguen intentando revincular al menor, en este caso con su mamá, pero bueno, en otros casos también es con su papá, pero en este caso era con su mamá? ¿Por qué se sigue intentando revincular con quién le está haciendo tanto daño? Bien, bueno, ahí Eli me parece importante resaltar algunos datos, los números no son solo números, sino que nos hablan de historias. 6 de cada 10 niños y niñas en la Argentina, según lo que muestran las estadísticas oficiales, las de INDEC o las estadísticas de UNICEF incluso, dicen que han sufrido violencia dentro del ámbito familiar antes de los 14 años. Un cuarto de las personas denunciadas son mujeres y el 75% de las personas denunciadas por abuso, por violencia hacia la infancia son varones. Respecto de la situación de la justicia en concreto, creo que el debate abierto por la reforma judicial tendría, entre otras cosas, que implicar no solo la introducción o la formación obligatoria en perspectiva de género para todas las personas que se desempeñan dentro del sistema de justicia, sino una perspectiva de infancia en donde de verdad prime el interés superior de los niños y no sea simplemente una proclamación bien intencionada. Muchas veces las revinculaciones están sujetas a decisiones particulares de juezas o jueces. El caso de Lucia nos viene a demostrar que no siempre, en la mayoría de los casos, yo entiendo que sí, pero no siempre el mejor lugar es con la mamá, porque las infancias son violentadas mayoritariamente por varones, pero también son violentadas por mujeres, que seguramente se agudice o se profundice esa situación cuando existen otras violencias como las violencias de género, las estadísticas nos demuestran o los datos nos vienen mostrando que están creciendo tremendamente los casos de femicidios vinculares, es decir, femicidios de mujeres en donde además se asesinan a sus hijas o hijos y los femicidios luego se suicidan, o felicidios, infanticidios de niños o niñas como modo de represalia contra las mujeres que intentan salir del círculo de la violencia. Hay mucha tela para cortar respecto de la justicia y de cómo articulamos el circuito o los circuitos institucionales, es decir, cómo aseditamos los mecanismos de acción entre las distintas instituciones del Estado para que las situaciones de violencia con respecto a las infancias tengan pronta resolución de alguna manera, al menos que impliquen salir o poder correr a las infancias de ese lugar de la violencia. Es complejo porque también el sistema de protección, no me quiero ubicar en un lugar complejo porque desconozco algunos de esos circuitos, claro, muchas cuestiones técnicas, pero el sistema de protección es un sistema que también funciona de modo deficitario porque ¿a dónde enviamos a las infancias cuando es necesario sacarlas del ambiente familiar? No hay espacios suficientes para los niños y para las niñas, se terminan perdiendo en los canales de la burocracia, implica que estén durante años en instituciones que forman parte del sistema de protección y que incluso, ¿qué pasa cuando cumplen 18 años? ¿Qué implica el egreso de esos espacios como los hogares? Es un montón, es muchísimo. La verdad que lamentablemente tenemos que seguir escuchando, viendo y leyendo situaciones desagradables que pasan las niñas, los niños, dentro de sus propias casas, de sus hogares de familia, de sus lugares donde deberían ser de protección. Y bueno, seguramente hay muchas cosas que han mejorado, pero hay muchísimo más por todavía solucionar. No sé si la ley, la ley Lucio Dupuy en algo mejora, si se aplica después, porque es muy linda la ley, pero bueno, vamos a ver si después se aplica. Bueno, hay muchísimo y no quiere decir que nuestra ciudad de Salto sea la excepción. No, totalmente, cuando hablamos de estas situaciones no hablamos de casos excepcionales, sino de situaciones que suceden a diario. Me parece interesante esto que resaltabas vos, que tiene que ver con la necesidad de tomar conciencia de que la mayoría de las situaciones de abuso y de violencia hacia las infancias suceden en el ámbito familiar. Eso como primer punto, ¿no? El hablar nos permite de alguna manera sacar del oscurantismo, sacar del closet estas situaciones y hacernos cargo como mundo adulto de que hay algo que tenemos que hacer, de que en algo estamos fallando con respecto a las infancias. O sea, nuestra deuda es con las infancias. Después con la ley Lucio Dupuy entiendo que pasa lo mismo que con el resto de las leyes, que la aplicabilidad es compleja, que muchas veces implica la generación de oficinas especializadas y que no siempre, pero muchas veces eso tiene como correlato la burocratización, es decir, que implique miles y miles de papeleos que terminan agotando, claro, y que los plazos terminan siendo larguísimos. Además de la ley Lucio Dupuy, creo que hay otras leyes como muy interesantes, que digo, la ley Brisa, por ejemplo, de reparación económica para las infancias que sus madres han sido víctimas de femicidio. Tenemos un marco de protección, digo, desde la Convención Internacional de los Derechos del Niño, hasta el marco de protección, digo, de la ley nacional y la ley provincial, en el caso de Provincia de Buenos Aires, son leyes buenas. El problema está en la aplicabilidad y el problema también está en el desconocimiento a veces de esas leyes. Necesitamos mucha formación, digo, formación en ESI, formación en infancias, formación en perspectiva de género, formación en derechos humanos. Digo, ¿por qué todas estas leyes se enmarcan dentro de los derechos humanos? Bueno, es decir, hay que trabajar en los derechos humanos de las infancias. Exactamente. Bueno, Siu, para terminar, si tuvieras que decir, digo, como representante, también como docente, que también es algo muy importante, quisieras algo que, nada, que justamente para este día tan importante, si tuvieras que pedir algo, ¿qué pedirías? Si tuviera que pedir algo, o qué difícil pedir algo, pediría muchas cosas. Lo que sí entiendo, o lo primero que pienso, es que frente a esta situación, que es calamitosa en un montón de aspectos, tenemos que construir una respuesta política desde quienes somos parte de organizaciones o trabajamos con infancias y adolescencias, y esa respuesta política entiendo que tiene que ver con la ternura, con la amorosidad, con generar espacios y situaciones que tengan que ver con el cobijo de lo que las infancias están reclamando. Los niños, las niñas, los adolescentes, son sujetos incompletos, son sujetos plenos, y tenemos que afilar muchísimo nuestra escucha, porque más allá de lo que yo pueda pedir, me parece que tenemos que hacer mucho caso a lo que las infancias y las adolescencias puedan pedir para este mundo. A ustedes, muchísimas gracias.